Y vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria de consejo, descentralizada en este caso, aquí en el Parque Reducto. Como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Probaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Botteris, se encuentra de licencia. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señorita Carmen Chaoca Valdés. Presente. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arlés, se encuentra de licencia. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Hay cuero, señor alcalde. Con el cuero de ley damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 5 de agosto del año 2014. Todos los miembros del Consejo tienen en su poder dicha acta. Si hay alguna observación, este es el momento de hacerla. Si no la hay, vamos a proceder a votar su conformidad. Aquellos miembros que se encuentren a favor de aprobar este acta se lo hace pesar no señal de conformidad. Ha sido aprobada por mayoría con la abstención de la regidora Franca Rey, que estuvo de viaje en ese momento y se abstiene a votar por no haber participado en coherencia. Muy bien, muchas gracias. Vamos al siguiente punto, que es la estación de despacho. ¿Qué tenemos en despacho? Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversas comunicaciones. La primera de ellas es el oficio suscrito por el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Señor doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi condición de Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a su vez expresarle mi más sincero reconocimiento por haber promovido la aprobación del Acuerdo de Consejo número 49-2014 de fecha 30 de junio del 2014, mediante el cual la Municipalidad Distrital de Miraflores ha decidido otorgar al niño Tiago Alonso Orellano Hurtado una subvención económica mensual por la suma de 8.188 nuevos soles para efectos de su recuperación y rehabilitación física. La solidaridad y el sentido humanitario expresado en el mencionado Acuerdo de Consejo, sin duda alguna, constituyen una justificación suficiente no sólo con el mandato previsto en el artículo primero de la Constitución Política del Perú, sino que además da un contenido muy valioso y singular al principio rector en materia de protección, garantía y defensa de los niños en una comunidad civilizada y solidaria como es el interés superior del niño. Por ello también, lo hago por tardor de mi saludo y reconocimiento a los regidores de tan prestigiosa comuna. Asimismo, quiero destacar que el apoyo económico que ha venido brindando al menor Orellano Hurtado desde que suscitó el lamentable accidente y las visitas que personalmente le ha realizado tanto en la clínica donde fue atendido como en su domicilio, merece mi más profundo y cálido reconocimiento. Finalmente, me despido con la seguridad que el compromiso asumido por la Municipalidad Rital de Miraflores se extiende en el tiempo y continúe en los años sucesivos, en procura de la recuperación integral en la salud del menor Tiago Alonso Orellano Hurtado. Sin otro particular, aprovecho esta ocasión para expresarle a usted las seguridades de mi mayor aprecio y estima personal. Atentamente, José Ávila Herrera, Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. La otra comunicación es por el presidente de la Iglesia Adventista del séptimo día, doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores. Excelentísimo alcalde. Expresamos nuestra gratitud por apoyarnos el pasado sábado 23 de agosto en el programa Rompiendo el Silencio. Su presencia fue de gran motivación para cada uno de los miembros de nuestra Iglesia presentes para continuar en esta lucha contra la violencia. Gracias por ser parte de este programa que fue realizado bajo el lema El amor construye, la violencia destruye. Estamos seguros que la mayor recompensa le otorgará a nuestro Dios. Nos despedimos reiterándole nuestra gratitud y deseándoles éxitos en sus responsabilidades para el desarrollo del distrito de Miraflores. Atentamente, Abimael Obando Mostacero, presidente de la Unión. La otra comunicación es dirigida por el Comité Organizador Décimo Segundo Rosario por la Paz. Doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipal de Miraflores. Estimado señor alcalde, como miembro del Comité Organizador del Vigésimo Segundo Rosario por la Paz, le hago llegar nuestro agradecimiento por el apoyo recibido del municipio a través de la señora Ana María Gotuso y otros colaboradores que nos pusieron todo de su parte para el éxito en la celebración de este acto religioso en el Boulevard Tarata. El pasado 16 de julio, y sin otro particular de momento, quedo de usted, atentamente, Comité Organizador del Décimo Segundo Rosario por la Paz, Luisa Mesa Angosto. La otra comunicación es remitida por el despacho de alcaldía, suscrita por el señor alcalde Jorge Muñoz Huelz. Señores Consejo Municipal de Miraflores, y en mi especial consideración, es grato dirigirme a ustedes para saludarlos y en mérito de la presente, solicitarles que sirva aprobar que el suscrito se exima de participar a partir de la fecha y hasta que culmine las elecciones regionales y municipales 2014, en la atención a los vecinos, que como todos los días miércoles se realiza en el Salón de Actos de la Municipalidad, en el marco de la buena práctica denominada Gobernando con el Vecino, Audiencias Vecinales, con Transparencia e Inclusión en la Gestión, aprobada mediante Acuerdo de Consejo Número 090-2011. Lo mencionado en líneas precedentes se solicita en aras a garantizar la transparencia de la gestión y evitar posibles acontecimientos vinculados con cuestionamientos políticos, dada la cercanía del mencionado proceso electoral a realizarse el 5 de octubre del año en curso. Atentamente, Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores. Es todo por ahora, señor alcalde. En este último punto voy a someterlo para que se ponga en la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de que pase a la orden del día, si no se expresa la nacionalidad de conformidad, pasa a la orden del día. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora a la sección informes y pedidos. ¿Hay pedidos por escrito, señorita Secretaria General? Ningún pedido por escrito, señor alcalde. Más bien, tenemos en la estación informes el informe por parte de la Procuraduría Pública Municipal respecto a las acciones legales en relación al inmueble ubicado en Avenida Malecón de la Marina, 770 Miraflores. Bien, le damos el uso de la palabra entonces a la Procuraduría en cabeza de la Procuradora, Mariela González. Sí, perdón, antes de que le demos el uso de la palabra a la doctora González, ha pedido una brevísima interrupción la señora Pilar Bonilla de Lozada. El regidor Silvanano y la que habla, hicimos un pedido que parece que se ha olvidado de leerlo la Secretaria General. ¿Qué pedido es, perdón, señora? Es la carta, es el pedido por la carta 027. A ver, déjeme consultar. ¿Está para cuándo? Está programada para la próxima sesión del lunes 8. Correcto, se le va al curso entonces en la sesión que viene, que es muy próxima. Bueno, sí, entonces le damos el uso de la palabra a la Procuradora de la Municipalidad, la doctora Mariela González. Buenas tardes, señor alcalde, señores regidores. Voy a pasar a exponer respecto a la situación judicial del inmueble ubicado en la avenida Malecón de la Marina, 770. La Municipalidad de Miraflores, a través de la Procuraduría, tiene a cargo dos procesos judiciales respecto a este inmueble. El primer proceso es referido al otorgamiento de escritura pública, en la cual la Municipalidad de Miraflores tiene la condición de demandante y como demandado la sucesión del señor Eurlogio Fernandini Clotet. El segundo proceso es el proceso judicial de tercería de propiedad, iniciado por el señor Leodoro Díaz Navarro, como la condición de demandante y como demandado la Municipalidad de Miraflores. Voy a pasar a exponer brevemente respecto al proceso de otorgamiento de escritura pública. Respecto a este primer proceso, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Este inmueble fue adquirido por la Municipalidad mediante una minuta de compra-venta del 4 de octubre del año 65. Esta minuta no fue elevada a escritura pública, sin embargo, la Municipalidad ostenta su condición de poseedor, además de propietario, desde esa fecha. Dos años más tarde, este mismo inmueble fue vendido por el mismo propietario en ese momento que le vendió a la Municipalidad de Miraflores, el señor Eurlogio Fernandini Clotet. Dos años más tarde, se lo vendió también al señor Leodoro Díaz Humbert. Sin embargo, en este caso, se lo vendió no con una minuta, sino con una escritura pública de compra-venta, que no fue inscrita en registros públicos. Finalmente, el señor Fernandini Clotet, que aparece como propietario registral, falleció sin otorgarle la escritura pública a la Municipalidad de Miraflores. En junio del año 2013, el señor Leodoro Díaz Navarro, el único heredero de la sucesión, Leodoro Díaz Humbert, logra finalmente inscribir la propiedad en registros públicos a su nombre. Esta última inscripción hubiera puesto en desventaja a la Municipalidad de Miraflores de no haberse presentado la demanda de otorgamiento de escritura pública que se efectuó en el año 99, logrando inscribir una medida cautelar de anotación de demanda en la ficha registral del predio. Esta anotación de demanda tiene por finalidad darle una prevalencia, un derecho de preferencia frente a cualquier transferencia que se pueda efectuar, como el caso del señor Leodoro Díaz Navarro. Finalmente, este proceso judicial de otorgamiento de escritura pública que se inició en el año 99, culminó en forma favorable a la Municipalidad de Miraflores. Finalmente, la minuta no fue firmada por quien debía. Y en su rebeldía, la Procuraduría solicitó que lo suscriba el juez del 28 Juzgado Civil de Lima. El juzgado logró remitir la minuta a la notaría conforme se había solicitado. Se elevó la escritura pública. El señor alcalde, en forma oportuna, la suscribió. Sin embargo, el magistrado, aduciendo un proceso judicial de tercería, se negó a firmar la escritura pública. Este proceso judicial de tercería, que voy a explicar seguidamente, a la fecha en la cual nosotros exigimos que el magistrado suscriba la escritura pública como ya estaba ordenado, porque era un proceso judicial ganado en ejecución de sentencia, no había sido ni notificada, ni siquiera admitida en el proceso judicial. Sin embargo, como la tercería se presenta ante el mismo proceso, ante el mismo juzgado donde se llevó el otorgamiento de escritura pública, el juez decidió suspender el proceso judicial de otorgamiento de escritura pública, no se suscribió a la escritura pública, y solicitó que el expediente sea remitido al juzgado, quedando suspendido el proceso en ejecución de sentencia, hasta que se resuelva el proceso judicial de tercería. El segundo procedimiento que tiene a cargo la Procuraduría, no es un proceso judicial, es un procedimiento, es un procedimiento extrajudicial de desalojo preocupante precario, que inició el señor Eleodoro Díaz Navarro. Fuimos a las dos citaciones establecidas, obviamente no se llegó a ningún acuerdo, por cuanto a la Municipalidad de Miraflores le asiste un derecho de propiedad debidamente reconocido por el Poder Judicial, no tiene la condición de ocupante precario, y además pues tiene una anotación de demanda que data desde el año 2001, y que le otorga un derecho de preferencia, le reserva una prioridad que al momento de inscribirse en registro público será con fecha 2001, con total anterioridad a la inscripción efectuada en el 2013. Hasta la fecha no hemos recibido formalmente ninguna demanda de desalojo, pero de presentarse esta va a tener que ser rechazada de plano, porque por las razones expuestas la Municipalidad tiene un derecho de propiedad, ya reconocido a nivel judicial. Y por último, porque el desalojo es una acción real y está sujeto a plazo prescriptorio, es decir, ha vencido en exceso el plazo de ley, que es 10 años, para poder presentar una demanda de desalojo. Finalmente, el último proceso judicial, como ya lo mencioné, es un proceso judicial de tercería de propiedad, recientemente presentado, iniciado este año, por el señor Leodoro Díaz Navarro, quien aparece con la propiedad inscrita en registros públicos, y lo que busca el señor Leodoro Díaz Navarro es precisamente que se anule la medida cautelar que está trabando, como ya lo señalé, por razones legales, le está trabando cualquier transferencia que él pueda hacer a terceros. Porque aún lo haga, de acuerdo a ley, la Municipalidad tiene completamente garantizado su derecho de propiedad. Por ese motivo, que a pesar que él tiene un derecho inscrito, él sigue buscando que se anule la anotación de demanda que obra a favor, inscrita en registros públicos a favor de la Municipalidad de Miraflores desde el año 2001. Este proceso a la fecha ya se encuentra contestado entre el plazo de ley y también hemos interpuesto una excepción de prescripción, porque al igual que el desalojo, una demanda de tercería es una acción real que está sujeta a plazo y está largamente vencido. Esta es la situación, señor alcalde, señores regidores, del inmueble ubicado en la avenida Malecón de la Marina 770. Miraflores. Bien, muchas gracias por la exposición. No sé si hay alguna duda, alguna consulta de algún miembro del Consejo. Si no lo hay, vamos al siguiente punto. Muchas gracias, doctora Mariela González. Siguiente punto, por favor, señora secretaria general. Señora alcalde, hay otro informe sobre la situación de la subasta pública del inmueble de propiedad de la Municipalidad de Miraflores, ubicado en la avenida Angamos Este, con avenida Tomás Marzano, distrito de Surquillo, por parte de la sugerencia de logística y control patrimonial. Sí, por favor. Adelante, señor Pedro Ruiz, con el informe que tiene que dar al Consejo. Buenas tardes, señor alcalde, señores regidores y funcionarios que nos acompañan. Por su intermedio, brevemente paso a informar sobre el procedimiento de subasta pública número uno dos mil catorce para la venta del terreno de propiedad municipal ubicado en el cruce de las avenidas Tomás Marzano y Angamos Este, en el distrito de Surquillo, el cual se ha desarrollado según su calendario de la siguiente manera. Con fecha veintisiete de julio se efectuó la convocatoria mediante avisos publicados en el Diario Oficial El Peruano y el Diario El Comercio. Con fecha doce de agosto se realizó el acto público de la subasta que fue declarada desierta por falta de postores, contando con la presencia de un representante del órgano de control institucional en su calidad de veedor. Y con fecha dieciocho de agosto se hizo público dicho resultado con avisos publicados también en el Diario Oficial El Peruano y el Diario El Comercio. Siendo que en la actualidad se vienen efectuando los preparativos para realizar una segunda convocatoria de acuerdo a un calendario que todavía está por determinar. Eso es todo, señor alcalde. Bien, yo creo que esto es prudente, dejar en stand-by esta segunda convocatoria en la medida en que además existe una acción mincoada por la Municipalidad Distrital de Surquillo. Entonces, la sugerencia que fluye o que naturalmente corre acá es que sería bueno dejar en stand-by hasta que se resuelva el tema con la Municipalidad de Surquillo. Correcto. De acuerdo. Muy bien, no sé si hay algún otro tema. Así, le damos el uso de la palabra a la regidora Pilar Bonilla de Lozada. Sí, después de lo que usted acaba de decir, en realidad me llama la atención esto porque la vez que nosotros dijimos que tenía una acción de parte de la Municipalidad de Surquillo, la procuradora acá, tanto en una comisión como en una asociación de consejos, dijo que no había ningún documento ni nada que comprometía este terreno con la Municipalidad de Surquillo. Entonces, me llama la atención que ahora diga que hay una acción legal. Por eso quería saber cuál era la acción legal que habían tomado. Gracias. Le explico muy simple y muy directamente. Ese es un tema que al momento en que se hizo la preparación de la primera convocatoria no había una acción judicial. Hoy en día se ha incoado una acción, entonces mientras que esto se está desarrollando es mejor tener la prudencia del caso, ¿no? Eso es lo que estamos sugiriendo. Bien, no sé si hay algún otro punto, algún informe en sala. Si algún señor o señora regidora quiere hacer algún informe, es el momento por hacerlo. Si no lo hay, vamos a la siguiente estación. Estación Orden del Día. Proyecto de ordenanza que establece beneficios tributarios a favor de los vecinos de la calle Lima y avenida Ernesto Díaz Canseco del distrito de Miraflores. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. No obstante que esto viene con dictámenes favorables. Si hay alguien que quiere hacer el uso de la palabra, es el momento. Si no, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirven a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de ordenanza que regula el régimen de pago de obligaciones tributarias y no tributarias en especie. De igual manera, ofrezco el uso de la palabra. También viene con dictámenes favorables. Aquellos miembros del Consejo que quieran hacer el uso de la palabra a pesar de esto, este es el momento. Si no lo hay, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que quieran aprobar este proyecto sirven a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Sí. Yo me estoy absteniendo. Ah, perdón. Pensé que usted había votado a favor. No. Con la abstención de la regidora Pilar Bonilla de Lozada. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Empresa de Servicios y Transportes Taxi Ecológico SAC con la finalidad que las partes se brinden ayuda mutua mediante el intercambio de información en materia de seguridad ciudadana. Debate. Si no hay debate, procederemos también a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirven a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que acepta la donación ofrecida por el Hotel Cron Plaza Lima Inversiones Don Quijote consistente en la suma de 5.000 nuevos soles destinada para la realización del 11º concurso de marinera norteña Ciudad de Miraflores 2014 realizado el 16 y 17 de agosto del presente año a efectos de formalizar la misma entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. De igual manera, ofrecemos el uso de la palabra. Si no hay debate y dado que viene con dictamen favorable vamos a proceder a votar el proyecto. Aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor de aprobarlo sirvanse expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Hay un pedido que se ha incorporado a la agenda que es el pedido realizado por mi persona que hay dos miembros del Consejo que quieran aprobar el pedido realizado sirvanse expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. No tenemos más temas. Creo en la agenda, señorita Secretaria General. Es todo, señor alcalde. Bien, no habiendo más temas que tratar voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta tarde. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de esta solicitud sirvanse expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.